Música Nos pareció que una contribución importante que podemos hacer en América Latina es justamente este vínculo, este enlace entre la ciencia y la tecnología y el desarrollo social. Eso es algo que empieza a estar fuerte en los discursos políticos pero está menos desde el punto de vista práctico. Entonces Brasil justamente en este movimiento de la última década era justamente de tener un desarrollo social más importante, ¿verdad? Tenemos muchas bellezas, muchas riquezas, pero también tenemos mucha pobreza y es muy compleja nuestra sociedad con cosas muy distintas. Y me parece que si pensamos, es algo todavía utópico, pero si pensamos en hacer divulgación científica con esta preocupación de contribuir, que la ciencia y la tecnología contribuyan para el desarrollo social y económico, que eso puede ser muy interesante. Música 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 Música